Bueno, abrimos la página para realizar el sorteo. Este sorteo va a ser llevado a cabo entre los participantes del webcast que se realizó el día 17 de marzo y el día de hoy que es 31. Con un total de 76 participantes entre los dos días. Comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, el ganador es Nelson Luis Hernano. Felicidades. Se ha sido el ganador de este curso virtual. En los próximos días nos vamos a contactar con usted para serle acreedores de este curso. Vamos otra vez a todas las personas que han participado el día de hoy y sortearemos un nuevo curso. Bueno, son 27 personas las que están participando en este sorteo. Así que bueno, comencemos en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Wilson Chávez se encuentra. Wilson, muchas felicidades. He sido creador de una beca para un curso virtual que se dicta a través de la página de ABS Ingenieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!